Después de estar tan enamorados Y de tener todo en mis manos Se me cayó la venda de los ojos Porque quisiste someterme A tu compleja personalidad Un hombre hermoso Un hombre bello Eres bello por fuera Malvado por dentro Un hombre hermoso Un hombre bello Eres bello por fuera Sinvergüenza por dentro Un hombre bello por fuera Te volviste despiadado y egoísta Has cambiado tanto, tanto Eres como un niño adolescente Te disfrazas de arlequino Para engañarme con tu doble personalidad Un hombre hermoso Un hombre bello Eres bello por fuera Desgraciado por dentro Un hombre hermoso Un hombre bello Eres bello por fuera Despiadado por dentro Tú, sí, estabas secando, secando, secándome Como una hoja Como una hoja Y tú, sí, tú Eres bello por fuera Asesino por dentro Un hombre hermoso Un hombre bello Eres bello por fuera Desgraciado por dentro Desgraciado por dentro Un hombre hermoso Un hombre bello Eres bello por fuera Asesino por dentro Asesino por dentro Asesino por dentro Gracias.